...a causa de un paro respiratorio. En estos momentos tenemos imágenes gracias a Gol TV. También no puede creerlo el profesor Melgar, que está allí justo cerca al chico Yair Clavijo, que estaba atendido. Allí llega justamente la ambulancia de Urcos y trata de reanimársele. En ese mismo momento se nota a los médicos del Club Sporting Cristal intentando reanimarlos con los golpes característicos en el pecho, pero no responde Yair. Aquí vamos a ver, miren, observen a los médicos que comienzan a desesperarse ya un poco al notar que no hay reacción por parte del jugador de Sporting Cristal. Ahí está él extendido en el centro del campo. Y ahí está, miren, observen al médico los movimientos, ¿no? Observen los movimientos para tratar del animal. Ahí está el árbitro, inclusive el señor Manuel Garay, tratando de colaborar, ¿no? Pero lamentablemente no responde Yair Clavijo y ha dejado de existir lamentable noticia para el fútbol peruano hoy, domingo 21 de julio, por la fecha número 26 del torneo descentralizado. La ambulancia sigue esperando la salida de Roberto Mosquera. Exacto. La salida de Roberto Mosquera. Insisto en el tema, José, nosotros estuvimos presentes allí en este estadio de Urcos y la verdad que sentimos la altura tremendamente. Y recordarás el primer tiempo que brindó Alianza en ese partido y recordarás el partido Promoción y Reservas en el anterior que parecía que los zapatos de los jugadores de Alianza eran de cemento porque prácticamente no podían ni moverse, ¿no? Sí, bastante estático, ¿no? Es un juego que extrañaba mucho, ¿no? Pero no hay movilidad, no hay nada. O sea, casualmente es por el efecto. Aquí está la foto de Yair, ¿no? Jovencito, sí. Dieciocho años. Yair, que Dios te guarde en su gloria. En su gloria. A la familia de Yair Clavijo, nuestras más sinceras condolencias. Esa condolencias, exacto. Y a la familia de Sporting Cristal, que ha sido el cuadro donde él se ha formado. Bueno, lástima realmente, una pena lo que ha pasado con el jugador del cuadro Bajo Pontino. Siguen esperando las ambulancias. La salida de Roberto Mosquera. Aquí está el grupo directriz de Sporting Cristal.